Siempre por los signos de los signos, amén. Jesús, bendito en ti. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Mueve en el siglo, siempre por los signos de los signos, amén. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. En toda tu pueblo, Señor. En toda tu pueblo, perdóname, Señor. Tú estés eternamente nombrado, tú estés eternamente nombrado, redona el Señor. Que donan tu pueblo, Señor, que donan tu pueblo, Señor.